Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. La perfección de un cristiano está en querer lo que Dios quiere, en aceptar lo que Dios hace, aunque a veces nos parezca un desastre que está haciendo Dios, o nos duela mucho lo que Él decide. Y Conchita, nuestra madre, la Beata Concepción Cabrera de Almida, tiene esta preciosa frase. No como yo, sino como tú. No lo que yo, sino lo que tú. No cuando yo, sino cuando tú. Lo que tú quieras, Señor, eso es lo que quiero yo. Y eso lo debemos llevar siempre a la oración para que la oración sea humilde. No decirle a Dios mágicamente, o porque yo soy chévere, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Dice, Señor, a mí me gustaría esto. Pero siempre, primero tú. No lo que yo, sino lo que tú. No como me parece a mí, sino como te parezca a ti. Cuando tú puedas hacer eso con paz y sin miedo, has creído en el amor de Dios de verdad. En su compasión por ti, en su perfección. Y entonces ya estás en sus manos, y estás en el verdadero camino. A mí me gusta mucho repetirme eso en silencio. Y cuando me toca esperar algo que anhelo con toda mi alma, yo le digo, Señor, quiero esto, pero siempre. No como yo, sino como tú. No lo que yo, sino lo que tú. No cuando yo, sino cuando tú. Lo que tú quieras, eso es lo que quiero yo. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.